hola a todos bienvenidos amigos de IG en España bueno hoy vamos a hacer un unboxing ya estáis acostumbrados a algunos de los unboxing que hacemos este va a ser muy especial porque nos hemos comprado nos hemos comprado un skyhook de columbia osea sabéis que en columbia tenemos ese problema de transporte y utilizamos los prácticos veloces y motorizados skyhook ganchos para irnos moviendo por el skyline de la ciudad y nosotros bueno hemos elegido hemos comprado este por internet era el que nos habían el que nos habían recomendado y bueno lo vamos a probar vamos a probar aquí delante de todos vamos a abrirlo sabéis que cada vez está más difícil vivir en columbia estamos aquí en las nubes y tener un buen skyhook para moverse por el skyline es fundamental veis que viene en una caja una caja fantástica el envasado viene muy bien un producto de alta tecnología y como veis aquí tenemos el skyhook viene protegido por unas piezas de plástico y bueno aquí tenemos yo creo aquí le veis fantástico el skyhook y vamos a probar vamos a probarlo porque yo creo que ya viene viene cargado vamos a probarlo a ver si funciona parece que sí parece que funciona perfectamente tiene un gran aspecto se acopla muy bien al brazo tiene diferentes medidas para tipos de brazo y bueno yo creo que es muy muy útil muy útil como veis para colgarnos del skyline trasladarnos por la ciudad de columbia y bueno si nos encontramos con algún con algún enemigo que nos pone algo difícil pues también le podemos le podemos dar con él yo creo yo creo que como arma como arma también también sirve bueno si os gusta lo tenéis a disposición en la web se vende te lo envían a cualquier dirección de columbia ya sabéis si os gusta el skyhook seguir todas las novedades sobre bioshock infinit en ig de españa y queréis uno de estos pues leernos y a lo mejor os contamos cómo conseguirlo muchas gracias y hasta pronto amigos y me quedo aquí con mi juguetis